Los moradores del sector quemaron neumáticos y lanzaron escombros en medio de la vía en procura de llamar la atención de las autoridades a quienes les reclaman una solución inmediata. Se recuerda que en esta calle, por la cantidad de vehículos pesados que transitaban por ella, se produjo hundimiento. Más luego, el sistema sanitario del área colapsó, por lo que las aguas cloacales se expandía, produciendo un fuerte dor que se hacía insoportable. Las autoridades procedieron a intervenir dicha calle para corregir los males existentes, pero han dejado zanjas abiertas que han causado accidentes de tránsito y malestar entre sus moradores. El domingo en la noche, un motorista cayó en uno de estos vacíos y, de acuerdo a informaciones, él mismo se ha encontrado en estado de coma en un centro hospitalario de San Cristóbal. En estos momentos, se reporta que residentes en esa zona queman neumáticos a manera de protesta para que esta vía sea reparada de manera inmediata, ya que por esto, el referido joven se debata entre la vida y la muerte.